Bueno, pasen como vamos haciendo miedo Bueno, continuamos con el siguiente video Ya viene Don Rodo, mi papá Aquí no se ve nada porque Apagaron las luces todos Voy a salir ya primero Espérame, espérame Voy a salir ya primero Espérate, espérate Ah, una Todavía no, tenían que sentir Todavía no, hasta que nos soltaran el confeti No, hasta que les tapen los ojos A la una Ahí nos senté rápido A la dos Y a la tres ¡Ah! ¡Ah, los puentes! Sorpresa, sorpresa Chiquilina le está llorando ¡Ay, se asustó Dila! ¡Pobrecidad! ¡Vamos! ¡Oh, era el caer! Estaba lezando el abrazo Bien grande Bien grande Pasa ya si yo te voy a bajar el teléfono Todos tenemos casi el mismo cuarto Casi igual ¿Pasa tu? Ya pasaste ¿Aquí? 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Don contribuyendo! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ya queremos hacer Ya queremos tracer, aunque sea un buen así, ya queremos tracer, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz. Pobrecito, yo no sabía qué decir los patos, que malo. Es de roja. Allá? Sí. Allá? Allá estaba el convenio. Allá? 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 Es como le dimos la bienvenida a mi papá de su cumpleaños, 55 años de edad. Allá? Ay, qué pasa bebé? Está. Bueno, entonces, por acá se encuentra mi papá, que gracias a Dios hoy está cumpliendo otro año más de vida, verdad? No sé, si usted quiere dar unas palabras a todos sus hijos y las personas que están acompañando el día de hoy, nueras, nietos. Bueno, la verdad es que para mí es un gusto que todos estén acá reunidos en la mesa. De verdad es que para mí es un día importante, es que ellos se preocupan con ellos, hacernos la comida también, y mis amigos también. Más alguien, no. Verde. Sí, doña Luvia también. Hay más que todo, todos mis amigos están aquí, en el camino, en el camino, en el camino. Y mis hijos, la verdad, yo me siento confianza, vale, por todo, bueno. Me lo organizan bien, porque mi, esta la verdad está nueva es que no me lucharán. Cuesta hacer una fieltacica. Estoy contento y agradecido con mi familia y con los amigos que nos van a visitar, que nos están viendo con mi vida. Gracias por este día, que hoy están cumpliendo años para algunos. Me llamo de rama, wey. Pues, con los papas también, con los papas de abajo. Y no sé por qué vino acá a la Nelly ahí. Ese oso anda mero raro. Entonces, allá se encuentran todos los hijos de mi papá acá. Hoy sí se reunió toda la familia. Como pueden ver, andan un montón ahí. No sé si se van a pasar a la mesa. ¿Ah? Sí. Sí, con Dylan. El rama te va a obligar otra vez. Bueno, entonces creo que van a empezar a servir comida. No sé si pueden pasar todos a la mesa. Ahí, Verde, Juan, Nelly, Médali. ¿Siéntese, Verde? Siéntese, Verde, porque se mira bien vacía. Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedes poner a la comida? Ahorita les van a servir. Pasa, Marvin, a sentarse. Siéntese, Verde. Sin miedo. Siéntese, Verde. Si, Verde, por el que... Supuestamente, va a haber baile. Así es. Bueno, entonces vamos a poner a... Mi papá nunca bailaba, entonces hoy pasa la primera vez que baile. Claro, ya no te da. Bueno, ya está toda la... La familia reunida por acá, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Tortilla a costado o haz una tortilla? ¿Qué quieres? ¿Quieres puy? ¿Tortilla de nada? Ay, no te veo, qué malo. Ah, bueno. ¿Quieres tortilla con mis dos y otro a dos? ¿Quieres? ¿Tortilla de nada? ¿Quieres puy? ¿Quieres puy? ¿Quieres puy? ¿Quieres puy? ¡Ah, mamá! ¿Quieres puy? ¿Quieres puy? Mira, di, en financer. ¿Pero qué? ¿Quieres puy? ¿Quieres puy? Ya. Todos están sentado a la mesa. Entonces, vamos a ir a ver allá. con mi mamá y acá mi mamá se encuentra sirviendo un guisadito, ay es que rico se mira eso mamá ah entonces como es el cumpleañero se va a complacer y el oso pues está ayudando a repartir arroz, ahi no era el arroz era en el otro, ah si Roma para el vino a traer y Fabi con Noemi, Chiqui y Rosemary pues también están ayudándoles aquí yo pasé que Roma iba a repartir que si para el vino a traer, aquí está la barbie también que está repitiendo, la Noemi pues es que yo le digo barbie de cariño mira es Roma pues, ahi no son los cucharones, haz la otra gaveta mira en la ultima, la ultima, ahi a ver que está haciendo ese vos, eso no te da esa vos, eso no bueno entonces ya pues, se sentaron la mayoría a la mesa para listos para comer, para disfrutar un rico caldo y mi papá fue el primero en servir bueno vamos a preguntarle aquí a Verde y a Marvin que podrían voy a pasar aquí, espérate Juan, ahi no se mueva, ahi voy a poder que podrían decirle acá a don, a don cumpleañero a don cumpleañero a don cumpleañero ajá no pues la verdad que es una alegría poder compartir acá con toda la familia y mucho más con los que has dejado verdad ya que así es pues gracias a Dios por la bendición que Dios le ha regalado verdad que son todos ustedes los hijos de el pues la verdad que es un gusto que todos ustedes se hayan acordado verdad de festejarle este año quizás si pues uno pues uno piensa verdad y dice uno dentro de su corazón será que mis hijos van a apoyarme en este año o como les voy a hacer esta vez pensó él verdad pero gracias a Dios todos tenían un propósito y tuviera de celebrarle en grande porque la verdad que se lo merece ha sido un buen padre, un buen amigo y la verdad que felicidades a ellos y a todos la verdad que te felicito por un año más de vida que Dios te está regalando y espero que cumplan muchísimo y que estemos para festejarlo gracias a Dios Espero que cumpla muchísimo un año más de vida, don Rodolfo, y que yo siempre estoy esperando a él, y también que sigamos en el año de los demás, que es la que pasa. Gracias a Dios también, que también está con la misma chica. Gracias también por acompañarte aquí. Amén, que también, para venir a acompañar aquí a la ciudad de la ciudad de México. Felicidades, un saludo para ustedes, un saludo para ustedes, un saludo para ustedes. Así es, bueno, falta Willer, falta Willer. No, no se ha tapado, solo estoy así, ve. No, primero que nada, gracias a Dios por este día, esta noche que estamos celebrando aquí en familia. Bueno, no es fácil, como todos trabajamos, todos tenemos, digamos, una ocupación, estamos de aquí para arriba, pero como es un día especial, verdad, es un día de, bueno, de nuestro padre, de mi papá, que está cumpliendo los 55 años, entonces quedamos en que íbamos a organizarnos para una cena, ya que para mediodía es un poco complicado, todos tienen responsabilidades, y una persona responsable, pues siempre lleva un poquito, digamos, el tiempo así difícil, pero se puede, de verdad, queriendo, se puede, entonces nos organizamos para la noche, y quedó una cena, entonces aquí estamos presentes, celebrando este cumpleaños de mi papá, felicidades por los, bueno, por otro año más, de verdad, gracias a Dios, está cumpliendo otro año más, y este, aquí estamos como miren, contentos, alegres, solo nos faltan, pues, dos hermanas más, que el jueves y el niño, y dos, y cinco nietos, dos nietos, dos nietos, ajá, están lejos, ah, fue ayer, ajá, felicidades, a la distancia, entonces, están todos los nietos también, todos los hijos, hijas, este, bueno, se trató de hacer lo más, lo más unido que se pudo en esta vida, sí, pero gracias a todos, te salió bien, así que felicidades papá, entonces, buen provecho, gracias, bueno, ahí son las palabras de Wilder, Verde y Marvin, entonces vamos a continuar en lo siguiente, verdad, porque ya se va a terminar el video, ya que todos andan ayudando a repartir, vamos a continuar en el siguiente video, vamos a entrevistar a algunas otras personas, verdad.